... Casi 15 años después, unidades de la Legión Irregulares... ...vigilan apoyando a la Guardia Civil... ...el vallado que separa Ceuta de Marruecos. Casi 15 años después de ese septiembre de 2005... ...en el que se produjo la llamada crisis de las vallas... ...el Gobierno de España vuelve a encomendar... ...la presencia del ejército... ...para reforzar así a la Benemérita... ...ante la necesidad de contar con patrullas extra... ...para garantizar la vigilancia en las calles. Desde primera hora de este lunes... ...integrantes de las dos unidades adscritas... ...a la Comandancia General de Ceuta... ...están coordinadas para garantizar a pie de vallado... ...una mejor reacción. La decisión se adoptó este fin de semana... ...como garantía de vigilancia de una frontera... ...que precisamente ahora no puede presentar alteración alguna. Lo ocurrido en Melilla ha hecho saltar todas las alarmas... ...después de que se haya producido un intento de entrada... ...de 300 personas por el vallado de la ciudad hermana. La Benemérita de Ceuta no tiene constancia de movimientos... ...al otro lado del perímetro... ...pero tampoco los tuvo en otros acercamientos por sorpresa... ...organizados en cuestión de horas. La logística y organización de este apoyo... ...la lleva la Guardia Civil... ...la competente en el espacio de protección... ...y seguridad del vallado. Tanto legionarios como regulares... ...estarán en apoyo para patrullar por todo este escenario... ...como así de hecho se ha llevado a cabo... ...desde primera hora de este lunes. La medida seguirá operativa... ...al menos durante el periodo de estado de alarma en vigor... ...que de momento es hasta el próximo 26 de abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!